El presidente de la República, porque durante la conferencia matutina, le preguntó una reportera sobre la boda, la boda de Santiago Nieto, el titular de la unidad de inteligencia financiera, y pues bueno, se llevó a cabo en Guatemala. Vamos a escuchar, Daniel, si te parece, las palabras del presidente. Alexis, ayúdalos ahí, por favor, con el videíto para que ahorita lo comentemos. Bueno, pues que es un asunto escandaloso, en efecto. Aún cuando se trata de un acto privado, pues los asuntos públicos en México son cada vez más públicos, o se sabe más de asuntos o eventos privados. Antes no se conocía nada, había mucha ostentación, mucho derroche, pero todo se silenciaba. Ahora no, por eso hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad, y que sigan el ejemplo de Juárez, que decía que el servidor público debía aprender a vivir en la justa medianía. Todo esto que se echó por la borda durante el periodo neoliberal, durante el periodo de saqueos y de corrupción, que estamos superando, pero que todavía quedan inercias. La boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, sin duda, uno de los personajes más cercanos al presidente de la República, y dice López Obrador que no aceptó la invitación porque él no puede, y tampoco acostumbra salir del país. Pero lo que sí dijo, y lo dijo fuerte, es que los servidores públicos, Daniel, deben evitar este tipo de situaciones. ¿Cuál es tu punto de vista, primero, y después, si nos ayudas a presentar a la mesa de los datos duros que ya está aquí esperándonos, querida Daniel? Pues mira, mi punto de vista, rapidísimo, yo no coincido con muchos que han satanizado a Santiago Nieto, yo creo que es tu boda. O sea, el problema no es que hagas una boda cara, el problema es cuando tus ingresos no coinciden con lo que tú gastas. Hay que tomar en cuenta que su esposa es consejera, y ella gana muy bien, ¿no? Es lo que hemos estado viendo, de hecho, de los consejeros del INE. Entonces, si ellos tienen los medios para pagarla, yo no lo veo mal. Oye, es tu boda, o sea, yo sé que estamos en autoridad, pero uno no se casa así como, bueno, aunque él ya era casado antes, pero no se casa así tan fácil. Yo no veo mal que él haya gastado mucho en la boda. Lo que estuvo mal, creo yo, fue Paola Félix, que pues ella sí quiso pasar mucho dinero, y bueno, vimos que renunció, y vimos que Claudia Sheinbaum hizo algo con respecto a eso. Ya quisiéramos ver a Lorenzo Córdoba que renunciara a la primera, ya quisiéramos ver a todos estos políticos que, Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles, que les demuestran y les demuestran y sacan sus trapitos a la luz, y nadie quiere renunciar. O sea, aquí están habiendo errores y los hay, pero estamos viendo un equipo de Claudia Sheinbaum, del presidente que él se declaró no contento con esta situación, que estamos viendo que están actuando y que no lo están tapando de, o no, si me preguntas a mí en lo personal, a lo mejor como soy mujer, no sé, yo creo que en tu boda no debes descatimar, yo creo que sí debes ahorrar y debes hacer, porque es tu boda, ¿ok? Y mientras tú puedas justificar en lo que te gastaste, pues ya está, pero, pues no sé, si quieres que vayamos de una vez, Ricardo, y presentamos aquí. Sí, claro que sí, querida Denny, porque es un tema de lo más álgido, y justamente es el tema central de nuestro programa, hoy aquí en Los Datos Duros, y bueno, son palabras interesantes estas que tú estás expresando, pero invítanos, por favor, a conocer, ya los conocemos aquí en Los Datos Duros, pero el público, vamos a presentarle quién está aquí, nuestro padrino, uno de nuestros padrinos, preséntanos, por favor, querida Denny. Nos encanta tener aquí a Horacio Franco, ¿cómo estás, Horacio? Hola, hola, amigos queridos, qué gusto estar aquí con ustedes, yo ansioso de estar platicando con ustedes, me alegra mucho volver a su programa, me alegra que sea la segunda temporada, me alegra, me alegran muchas cosas y me tristeza en otras, pero me alegra estar con ustedes ahorita. Qué honor, Horacio, muchísimas gracias, te admiramos muchísimo. Gracias. También tenemos aquí a Molay Maza, ¿cómo estás, Molay? Hola, hola, buenas tardes, pues muy contento de verlos, de verlas, de ver al maestro Horacio, de ver a Ricardo, de verte a ti, compañera Daniel, y este, de que me hayan invitado, es un gran honor estar en esta nueva temporada de Los Datos Duros, me siento en la cima. Encantado, muchísimas gracias. Igual yo, de veras, cómo los admiro, y qué gusto ver a Molay, a quien admiro y quiero muchísimo, es un pasazo, de veras, y una gente a la que respeto, de veras, tanto como ustedes. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, pues aquí ya dirían algunos en los medios de comunicación, ya muchos cebollazos, pero vámonos a Los Datos Duros, amigos, amigas, por favor, señor, pues, si fue o no fue, querido Horacio, una boda fifí, como la están catalogando, esta boda de, pues, el zar anticorrupción, el hombre temido, fue o no fue un exceso, querido Horacio, esta boda de Santiago Nieto. Mira, tengo que decirte que, que yo, a decirle a todo el mundo, cómo me casé yo, cuando fue mi boda, para mí una boda es un contrato civil, porque yo no soy religioso, ¿no? Y aparte, las, ninguna religión es, que están aquí en México, aceptan a los homosexuales, como una pareja, entonces, ni me interesaba, por ser ateo, porque no soy miembro de ninguna religión, ni ninguna iglesia, entonces, para mí el contrato, el matrimonio es un contrato civil, punto, nada más, ¿no? Es un contrato que tienes que firmar, para, asegurar tu patrimonio, para asegurar tu matrimonio, para asegurar tu, 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 este, tu vida con alguien, ¿no? Para, hacer un vínculo, este, indisoluble, o un vínculo serio, un vínculo, trascendental, y es para que trascienda, entonces, yo, con esa premisa, yo me casé, con mi marido actualmente, con el que llevo 22 años, por eso fue hace 11, en un registro civil, yo no quería, no invitamos a nadie, porque si teníamos que invitar a alguien, teníamos, a ver, la gente se casa, sí, por mucho, con mucho, con mucha ilusión, de hacer una fiesta, para estar con los amigos, que a veces, no puedes ni estar con los amigos, porque luego, te ponen en una mesa, aparte, como apestado, casi, ¿no? Y este, invitas más amigos, y con menos gente, puedes hablar, invitas a la familia, y hay mucha familia, que no quieres ver, o que no tienes contacto con ellos, y tienes que invitar a todos, bueno, echas la casa por la ventana, y yo no quería eso, para mí, mi boda, era con mi marido, y ya, entonces, nos casamos dos amigas, lesbianas, y nosotros dos, y llamamos a un amigo fotógrafo, para que sacara este registro, y el banquete, nos casamos en un registro civil, con techito de lámina, el discurso del juez, fue maravilloso, y después nos fuimos a comer, unas quesadillas, sentados en unos tambos de cómics, de 20 litros, y para mí, fue la boda más hermosa, porque además, yo tenía idea, de que era un contrato, pues muy, muy, sí, muy casi, muy histórico, y mi marido, antes de la boda, lloró, porque, porque, estaba yo dirigiendo, un coro, el coro de madrigalistas, de bellas artes, y por teléfono, antes de que se fuera, era el registro civil, y yo también, porque estaba dirigiendo, le cantaron la marcha nupcial, y bueno, lloraba, y lloraba, y yo dije, pero por qué lloran, y bueno, y a la hora, de la hora, de la mera casa, del mero casamiento, que lloró, 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 fui yo, porque sí es muy importante, casarte, pero lo más importante, es guardar, ese momento, para ti, para tu pareja, en verdad, es un momento maravilloso, y luego, las quesadillas, sentados en tambos, de cómex, en frente, de registro civil, ahí en la colombia, pero no te fuiste, a comer, quesadillas, a Guatemala, Horacio, fue o no fue, un exceso, lo del fiscal, mira, para mí, en verdad, fue, sí, un exceso, ¿no? Dicen que, que se fue al fiscal, ahí a casar, porque murió la mamá, del fiscal, de Santiago Nieto, ahí, sea como sea, cada vez, se casa como quiere, yo, bueno, yo me casé como yo quise, y para mí, fue el momento más feliz de mi vida, hubiera sido menos feliz, y hubiera estado rodeado, de miles de gentes, pero bueno, finalmente, cada quien, invita a quien quiera, pero, a mí, lo que se me hace un poco extraño, es la incongruencia, a la que finalmente, llegamos en una, este, en una, en una austeridad republicana, y, lo único que digo, yo saco como, como conclusión, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, y estoy muy triste por eso, por eso le dije que estaba yo muy triste, el único, el único, que no te entristezcas, querido Horacio Franco, y bueno, pero te voy a decir por qué, te voy a decir por qué, es que el único, que está siguiendo, este tipo de vida, y está honesto, es honesto, porque yo me enteré también, de otras cosas, de las que no quiero contar ahorita, no, de, pero en fin, de funcionarios públicos, no, este, es el único, que está siguiendo eso, pareciera ser entonces, López Obrador, o qué, no, porque además, digo, de lo que, de lo que decía en la comisión, de Claudia Sheinbaum, de, de, de esta mujer, este, Díaz, ¿no? ¿Por qué? Ok, perfecto, qué bueno que la, que la, que la cesó, qué bueno que, que por medio de esta, de este escándalo, la cesa, pero ¿por qué no nombró a una persona de ultraderecha? ¿No? O sea, yo, yo aprecio y estimo muchísimo a Claudia Sheinbaum, y de veras, la, 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 la apoyo, o incluso soy consejero de cultura, secretaria de cultura, consejero, este, honorífico, pero, ok, teniendo los antecedentes, debiendo participar, con Eduardo Verástegui, en esta película, etcétera, etcétera, teniendo esos antecedentes, ojalá que, ojalá que haya sido una buena funcionaria, pero, yo no sé, o sea, si estás en la izquierda, actúa como gente de izquierda, nada más, o sea, obviamente, yo no critico que la haya nombrado, pero pues ya, ok, que, o sea, ahora sí, cada quien saque el cobre como lo tiene que sacar, y eso me parece triste, porque finalmente, está, es la 4T, un espejismo, donde solamente unos muy pocos, como Sheinbaum, o como López Obrador, es gente que está obrando bien, o es la 4T, un, una, un pretexto, es López Obrador, el único, el más honesto, y el más austero de todos, o, o, o qué, porque, porque, pues ahora sí que me entristece que haya, que haya pasado esto mucho, me, me, me saca mucho de mis casillas. Querido Horacio, justo esto que acabas de plantear, déjame pasárselo, por favor, a Molay Massa, Molay Massa, será López Obrador, el único, como plantea Horacio, o como pareciera ser, Claudia Sheinbaum, y algunos otros actores políticos, los que están llevando a cabo esta austeridad republicana, y por otro lado, se parece esta actitud, de Santiago Nieto, a lo que realizó en su momento César, Yáñez, y bueno, pues que apareció, incluso en la revista, en la portada de la revista Hola, como lo hizo en su momento Enrique Peña Nieto, y Angélica Rivera, ¿ves algún tipo de similitud? Pues sí, o sea, es una bola, es una boda fifí, por donde se le vea, o sea, incluso podrías hacer una boda fifí, haciéndola en México, ¿no? Pero irte a otro país, y que tus 300 invitados, tengan que tomar avión para llegar, pues eso es una boda fifí, o sea, las monarquías de los países europeos se casan así, ¿no? A mí sí se me hace que es un error grave, yo creo que es un grave error de cálculo, muestra insensibilidad, y muestra separación desde sectores del gobierno, con respecto del pueblo que están gobernando, y por eso Andrés Manuel critica ese tipo de actos, de boato, espectaculares, ¿no? propios de otra época, ese tipo de ceremonias, ese tipo de rituales, son propios de otra época, el ser humano es un animal de rituales, pero hacer esos rituales de familias ricas, familias poderosas, personas, incluso a mí me llama la atención, o sea, muchos de los invitados podrían ser perfectamente bien, investigados por la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Y estoy seguro que eran invitados de la esposa, ¿no? No del propio Santiago Nieto, pero Santiago Nieto, pues tenía también seguramente que palomear algunos de sus invitados, ¿no? Ahí estaba Josefina Vázquez Mota, por nombrar solo algunos, ¿no? Fíjense, estamos en una crisis migratoria brutal ahorita, no solo en México, en el mundo hay una crisis migratoria tremenda, y una señora que se robó mil millones de pesos, que estaban destinados para resolver problemas migrantes, se los dieron a su asociación civil, nunca reportó ni un peso, por eso deberían estarle investigando a Josefina Vázquez Mota, pero no, va a la boda del director de la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Una boda ya en una ciudad, en un terreno hermoso, ¿no? En Antigua, ¿no? Donde la élite de la élite va y hace sus eventos sociales, y con invitados impresentables unos y otros no, ¿qué es eso? Es este fenómeno, ayuda a explicarnos el concepto de casta, ¿no? Una sociedad moderna, la sociedad capitalista moderna, es una sociedad de clases sociales, ¿no? Hay una pequeña élite que acumula el capital y es dueña de los medios de producción, y una gran masa de población mundial que solo es dueña de su fuerza de trabajo para trabajar y comer de su trabajo, ¿no? Bueno, pues en la época en la que vivimos, en el capitalismo desarrollado, con el 1% hiper enriquecido a nivel mundial, los grandes ricos se han convertido en una casta, en una casta que no tiene ningún contacto en el mundo real, ¿no? Y entonces hacen sus propias actividades, su propia vida, su propio mundo, separado del mundo real, de los otros millones de personas, de simples mortales, ¿no? Y entre ellos hacen este tipo de actividades para hacer pactos de casta, pactos de familia, ricos que se reúnen con ricos para que los otros ricos vean qué tan ricos son y qué tan poderosos son, y hagan, a partir de la fotografía de sociales, hagan sus amarres políticos con los ricos de aquí, con los ricos de allá, con los ricos de acuya, para tomar decisiones, que en muchos casos son decisiones políticas que afectan a toda la población, y ahí es donde está el problema, ahí es donde eso se convierte en un acto poco republicano, porque justamente la república es un sistema político que busca que no haya privilegiados de una parte de la sociedad por encima de la otra, y este tipo de actos son una fiesta de opulencia que dan el mensaje claro de que sí hay una parte de la sociedad que manda, que es una pequeña minoría, que entre ellos se reúnen, entre ellos hacen sus fiestas, entre ellos van en avión a sus fiestas, y son diferentes y superiores a la gran mayoría que son los simples mortales. En un país con 60 millones de pobres, en un país con una violencia desatada que no hemos podido resolver, y claro que no se podía resolver en tres años de gobierno, los grandes lastres que arrastramos por 40 años de neoliberalismo, este exhibicionismo de boato y de insensibilidad, pues no es atinado. Tal vez no es ilegal, pero es inmoral, diría el clásico. Es inmoral hacerlo así, es inmoral darlo a conocer, a bombo y platillo, y bueno, pues ninguna tradición, ninguna tradición se puede justificar un acto de inmoralidad cuando estamos en una situación tan difícil para la mayoría de las mexicanas y los mexicanos. Si eso lo hace Carlos Slim, tú dices, bueno, es parte de la casta capitalista que es dueña de los medios de producción, pero si lo hace un funcionario público que además es director de la Unidad de Inteligencia Financiera y lo hace casándose con una consejera del Instituto Nacional Electoral que es el partido de oposición en este país, por el amor de Dios, eso es un desatino. Él tiene derecho de casarse, ella tiene derecho de casarse, tiene derecho de hacer su boda según la chequera que tengan, claro que tienen el derecho, pero deberían tener la mínima sensibilidad y el mínimo tino político de no hacerlo en otro país y de no exhibirse, porque este es un golpe, pues nos guste o no nos guste, es un golpe para el gobierno de Andrés Manuel, es un golpe para la cuarta transformación. ¿A quién le benefició estos titulares? ¿A quién le benefician? ¿A Santiago? ¿A su esposa tampoco? ¿A los invitados tampoco? ¿A quién le beneficia? A la oposición. Estos titulares le benefician a la oposición golpista que está buscando este tipo de notas para golpear y golpear, ¿no? Y pues ahí está, yo creo que es una boda fifí, es un error político y va a costar caro. Ahora, último comentario de la señora heredera de Porfirio Díaz, porque además la señora Félix Díaz presume de que es nieta de Porfirio, ¿no? Y yo no sé de qué tenga que presumir, yo soy historiador y bueno, yo no presumiría de algo así, pero ella presume porque es de abolengo, viene de una familia de abolengo, de una familia de élite, que en sus apellidos se sienten superiores a los demás y ella lleva el apellido de un dictador y luego de un golpista que fue Félix Díaz, ¿no? De hecho, ni siquiera es Félix, ella es Díaz nada más, el Félix se lo agrega. Bueno, pues ella, el problema yo no creo que sea que haya viajado en avión, la gente rica tiene derecho a gastar su dinero como quiera y si ella viaja en un avión privado perfectamente bien tiene derecho de hacerlo y de ir a la boda de sus amigos sin mayor problema. El problema es que ella era funcionaria pública que ella era titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y que, pues, se acababa de licitar por licitación directa, asignación directa al organizador del desfile del Día de Muertos tipo Hollywood, ¿no? Licitación directa, se le dio una fuerte cantidad de dinero para hacer ese desfile y iba con ella en el mismo avión. Entonces, eso, el problema no es que haya viajado con quien quiera viajar en el avión que quiera viajar, el problema es que ella era funcionaria pública. Yo creo que el error no es de ella, el error es de quien la puso como funcionaria pública. Ese tipo de personajes que son miembros de una casta de potentados beneficiarios del neoliberalismo no deberían tener cargos de gobierno en un gobierno electo por el pueblo para transformar la realidad de las mayorías. Mucho cuidado allí. Gracias, Molay. ¿Y tú cómo ves esto, Daniel, para hacer este pase cruzado? Porque desde hace un momento que, bueno, pues el fiscal tiene derecho de gastar su sueldo en lo que sea, pero también la funcionalidad pública, es decir, el dinero que se les paga no deja de ser dinero público, ¿no? Son funcionarios públicos y se les paga sus sueldos con recursos públicos y el festejo de acuerdo a como se da a conocer, pues es un festejo a lo grande. Yo no sé cuántas personas que deciden celebrar su boda en México tengan para cenar y darle una, bueno, le puedan dar una cena a 300 personas con esfera de carpaccio con aguacate y tarta de atún con ravioles y sorbetes de limón y vinos no solamente tintos y de mesa, sino digestivos y macarrones de chiclacayote y asados y róbalo y todo esto que si dicen que es dinero que ellos han ganado y que se les paga, insisto, es la normiga que se le paga como funcionarios públicos. Entonces, esa es como la pregunta, Daniel, para que tú, no sé si le quieres preguntar algo a Horacio Franco también en esta parte. Yo le quería preguntar a Horacio, por ejemplo, lo que él estaba diciendo. Si tú, por ejemplo, Horacio, yo sé que tú tienes tu forma como tú hiciste tu boda y para ti fue hermosa y créeme que entiendo perfecto, pero, ¿estás de acuerdo que la percepción que tiene cada persona de cómo es su sueño de llevar a cabo su boda, crees que esta percepción que tiene cada persona tenga que ver o tengas que como de cierta forma mezclarte con toda la política, mezclar tu sueño como a los ojos de los demás cuando me parece que es tu vida privada, una boda es algo muy privado, ¿tú crees que es correcto también como funcionario el decir, bueno, voy a sacrificar este sueño que yo tengo de hacer mi boda? Sí, porque tú puedes hacer tu boda y decir, bueno, yo la voy a hacer acá, quienes puedan ir, vayan, ¿no? Si no, los que no puedan ir, no vayan, pero tú crees que también, porque yo te veo que a mí me encanta tu forma de pensar, tú eres muy relajado, ¿crees que también por tu forma de ser está bien como contemplar a todos, decir, bueno, voy a hacer mi boda pero tengo que pensar no solamente en mí, sino en todos los que están a mi alrededor? Sí, pero tienes toda la razón, pero yo no soy servidor público, o sea, yo hubiera podido hacer una boda en el Zócalo capitalino y rentar carpas y todo lo que quieras, ¿no? Pero no lo hice, además, porque no tengo el dinero para eso, pero tampoco, tampoco, tampoco es mi estilo, pero si alguien lo quiere hacer que lo haga muy privado, pero además, además, que contemples que eres servidor público, caramba, o sea, es lo que a mí me pone muy triste de esto, ¿no? Porque uno de los grandes emblemas, el funcionario en el que más teníamos todo el pueblo mexicano los ojos para hacer justicia o para al menos delatar a los injustos y a los corruptos en este país, pues invita a las gentes que ustedes dijeron, ¿no? A su boda, ¿no? Obviamente, obviamente otra gente que no, aunque sea por parte de la novia, o sea, te estás casando de dos, entonces, aquí estoy leyendo muchos comentarios porque estoy contestándolos del público y bueno, muchos dicen, sí, ahora Santiago no va a dormir con el enemigo, etcétera, etcétera, pero una relación así de pareja viene de los dos lados, o sea, ya son una entidad, ya son uno, entonces, en un momento dado, te casas bajo las premisas en las que te quieres casar, bajo los preceptos en los que te quieres casar, ella es ella, tú eres tú, pero en un momento dado, esto que se desveló ahora, pues se desveló, pues como decimos en México, esto que se devela hoy por hoy, la vasquez nota, el dueño del universal, bla, 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 los 35 mil dólares, el avión privado, etcétera, 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 nos ponen en jaque y si se los voy a decir así, nos ponen en jaque a los ciudadanos que confiamos en la 4T y que estamos deseosos que esto cambie para seguir diciendo lo mismo que estaban diciendo los ciudadanos con Peña Nieto, con Calderón, con Fox y con Salinas y con Cerillo y con quien quieran, ¿qué decíamos antes? Todos son iguales, todos son iguales, no va a cambiar nada nunca, eso es lo triste, por eso estoy verdaderamente triste, devastado, enojado y en cierto sentido, o sea, harto que nos estén dando el saborcito de que todos son lo mismo, ¿viste? O sea, sí, por muy padre que esté actuando Santiago Nieto, pues obviamente, seguramente, denostará a los muy corruptos y seguramente en la noche se van a estar tomando un drink en su casa todos juntos, los más corruptos con ellos, eso es lo que decíamos antes, ¿cierto? o no, decíamos eso y lo sosteníamos y estábamos seguros de eso y no era especulación porque lo sabíamos y hoy por hoy que hay una, que hay un presidente que estoy seguro que no lo hace, que estoy seguro porque sí, en verdad, yo sí, no pondría las manos en el fuego por nadie pero yo estoy confiado de que el presidente sí no es un corrupto y un incongruente con lo que dice pero pues estoy empezando a pensar que pues es de los muy poquitos, ¿no? y dices, solo no lo va a hacer y el pueblo mexicano ya no queremos más de lo mismo, entonces por eso estoy decepcionado, o sea, él se puede casar como quiera, se puede tener su vida privada, lo que quiera si manda, yo si fuera funcionario público no me expondría en lo más mínimo y tendría una vida totalmente intachable y casi monacal de veras de veras de monje benedictino comiendo huevos duros todos los días y levantándome a las cinco de la mañana y teniendo una dieta muy rigurosa y teniendo una vida total y absolutamente de veras de lo más como monje tibetano, pues. Que justamente es parte de lo que dice Horacio Daniel Molay, el presidente de la república, ¿no? Forma parte de este tema de la austeridad y que incluso tuvo que pues salir a dar en la declaración mientras este funcionario público que tiene muchas, muchas o tenía muchas expectativas del pueblo como ser el fiscal que temían ahí el neoliberalismo daba a conocer pues todas estas persecuciones ya sabemos que y no hay que olvidarlo pues que fue un personaje o que ha sido un personaje pues que ha dado o que ha inhabilitado muchas cuentas es el personaje que está detrás por ejemplo del tema de Lozoya de esta inhabilitación de estos del congelamiento de las cuentas y que esto como dice Daniel valía la pena Molay valía la pena que comprometiera eso pues no sé valga valga la cursipregunta pero valía la pena por amor o por la boda o por lo que haya sido por supuesto que no valía la pena te voy a decir algo que a nadie le va a gustar pero esa boda no es por amor esas son ceremonias de las clases poderosas para hacer pactos familiares o sea eso eso se sabe desde el medievo ese tipo de ceremonias ese tipo de fiestas de boato ese tipo de demostraciones de poder económico se hacen repito son demostraciones de fuerza de los ricos para con los ricos y es una forma de decir mira quienes vienen a mi boda por eso yo celebro que Andrés Manuel no haya ido celebro que Andrés Manuel no les haya dado la nota de estar ahí y de darle ese poder a nadie pero particularmente a Santiago Nieto yo no dudo que haya quienes estén detrás de todo esto que buscaban hacer a Santiago Nieto su candidato y lo que les faltaba era demostrar la fuerza de su gallo llevando a la crema de la crema a su boda entre ellos gente de izquierda y gente de derecha ¿no? y no te llama la atención Molaí pero no te llama la atención que no haya ido prácticamente nadie del gabinete legal es decir nadie del gabinete legal es que hay que hacer un cálculo político o sea como dice Horacio eres funcionario público y eres un funcionario público de alto nivel en un momento político en el que cualquier cosa que tú hagas la oposición la va a agarrar como un garrote para golpearte cualquier cosa lo hagas bien o lo hagas mal ¿no? y vas y haces una exhibición ahora fíjate las mentes pulcras y limpias del panismo pues no ven no ven nada de malo ¿no? para ellos eso es normal qué bonita boda oye ¿por qué no me invitaste? para ellos es normal somos los republicanos ¿no? los que los que caminamos la banqueta los que nos subimos al metro los que decimos óyeme hay que calcular políticamente esas cosas no puede ser que seas este director de la unidad de investigación financiera y de repente justo el dueño de uno de los medios pantuflos que le pega tanto al gobierno en el que tú trabajas va a tu boda y lo agarran con 300 mil dólares ahí en un sobrecito ¿no? que nunca declaró que no dijo de dónde sacó ahora le va a tocar a Santiago Nieto darnos respuesta de dónde sacó ese dinero y para qué era su invitado a la boda o no lo va a hacer ¿no? creo que no hay por qué juzgar a nadie por la forma en que se casa o no solo hay que entender políticamente antropológicamente y sociológicamente una ceremonia de ese tipo ¿no? no es una boda no es un asunto privado cuando tu boda aparece en sociales deja de ser un asunto privado y se convierte en un asunto de política ¿no? y de análisis de la sociedad en la que vives ¿no? pues bueno si vas a casarte debes tener sensibilidad para saber este cuáles van a ser los titulares al día siguiente de tu boda eso debes saberlo es el ABC de quien participa en política por favor ¿no? entonces a mí se me hace que es una metida de pata yo no veo hasta ahorita yo no veo nada ilegal ya lo dije para mí es inmoral en un país con 60 millones de pobres es inmoral hacer una demostración de opulencia de ese tamaño pero no veo no veo corrupción yo no creo que sea ahora miembro de la mafia en el poder para nada yo creo que Santiago Nieto debe seguir en donde está y debe seguir trabajando tan eficientemente como lo ha hecho hasta ahora a mí no me no me genera dudas de seguir trabajando para la cuarta transformación pero creo que es un error un error político y es que va a costar caro ¿no? y que hay que saber explicárselo a la gente justamente este como dice Horacio este a lo que nos toca es ahora hablar con la gente y explicar y también ser críticos con este hecho no porque seamos estemos a favor de la cuarta transformación y del gobierno de Andrés Manuel vamos a decir no no en una boda como estas en cualquier lugar no 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 es un error político es una demostración de opulencia brutal es una inmoralidad hacer algo así y hay que criticarlo hay que criticarlo porque en una república eso pues se debería ver mal se debería ver hasta con asco que haya tal insensibilidad de parte de las élites pero sobre todo de parte de los funcionarios públicos insensibilidad con respecto con respecto del dolor y las necesidades de su pueblo y ellos pues a demostrar que son los machuchones de la acumulación del capital y eso a mí se me hace aberrante aunque no sea ilegal gracias pues vámonos a cambiar de tema si les parece porque justamente hablando de errores de cálculo pues viene el tema otro de los temas álgidos querido Horacio Franco sobre Manuel Espino qué onda con Morena qué está pasando tú cómo ves este pues este levantamiento de la mano yo no diría que de Morena aunque sí pero concretamente de parte de Mario Delgado cómo ves pues esta incorporación llamémoslo así de un personaje pues tan polémico forma parte de las cosas que te entristecen forma parte de estos errores de cálculo para utilizar las palabras de Molay Massa querido Horacio Franco cómo no este mira yo el viernes saqué llegué a una conclusión muy importante que la gente no toma en cuenta para para este entender y dilucidar el fenómeno que está pasando ahorita con Morena la 4T López Obrador etcétera la generación de Morena como un movimiento llegó a su fin en realidad llegó a su fin en 2018 cuando gana las elecciones Andrés Manuel pero se queda gente en Morena como Berta Luján que es una una persona de primera y una persona muy institucional que está tratando de defender la institucionalidad de Morena a como de lugar y con la con la desbandada que hubo en Morena para el gabinete para los puestos etcétera etcétera de gente muy valiosa se quedó otra sección o sea que primero la sección este institucional dijéramos meramente como partido político que que lo tiene que ayudar dijéramos a ser partido político constitucionalmente jurídicamente bla 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 estatutariamente etcétera que es Berta Luján en ese sentido gente como ella la que la que está con ella luego tenemos el 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 gran el gran este yo lo llamaría la espada de Damocles por peligrosa ¿no? que es precisamente los políticos de cepa los políticos como Mario Delgado que no son malos políticos simplemente son políticos y ya y yo llamo un político exactamente alguien como Mario Delgado alguien o sea lo respeto mucho pero entiendo más no justifico a veces conductas que tiene el Monreal etcétera toda la gente que está con 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 estos movimientos políticos dentro de Morena que a veces nos sobrecogen nos sobresaltan nos extrañan nos 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 dan a veces horror y a veces decimos no que bueno a veces decimos no que mal y que bien que son estos políticos que están preesperando un puesto político evidentemente o sea es la la corriente política dijéramos de Morena y por otro lado tenemos la corriente de movimiento del movimiento los que hicieron el movimiento está el Fisgón está toda la gente y me reen mira está John Ackerman está Paco Taibo o sea estaría yo si fuera miembro de Morena que no soy y no seré nunca ningún miembro de ningún partido político jamás porque no creo en ellos pero estoy respaldando el movimiento como un ciudadano entonces está ese respaldo ciudadano del movimiento ciudadano que fue o que sigue siendo Morena o que tiene que seguir siendo Morena y que finalmente no está respaldado por la cuestión política y está en un momento dado siendo contrario a la institucionalidad que Berta Luján defiende entonces por eso todos estos conflictos ¿Respaldas a Manuel Espino querido Horacio? la verdad no precisamente por eso pero entiendo trato de entender qué es lo que orilla a estos políticos a querer y cuando cuando hay un interés genuino político entonces yo no soy político y no puedo adentrarme en las entrañas de la política no política sino de la política como tal pero sí puedo entender por qué un político puede querer un puesto determinado porque hoy me enteré de una cosa que no quiero decir ni nombre ni nada de pues alguien que se quiere lanzar a una gubernatura que dices no, no es posible ¿por qué? ¿por qué hacen esas cosas? pues no sea estamos viendo lo de Salgado Macedonio ¿no? que no estoy de acuerdo como estuvo el proceso pero bueno en fin lo que quieran ustedes y manden ¿no? entonces en ese sentido yo no puedo desentrañar los los este los 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 vericuetos los ¿cómo se llaman? sí los los vericuetos de la política los 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 todos estos exactamente no los puedo desentrañar porque no soy político y porque no me interesa realmente porque un político quiere hacerlo más más que por o sea por tener el poder político por controlar un estado por mejorar un estado por ayudar a un estado por bla 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 por la mística que tiene que tener un político como la tiene López Obrador y lo ha demostrado en veintitantos años pero Manuel Espino dices híjole bueno pues ahora sí que Manuel Espino estuvo alzándole la mano a Fox alzándole la mano a Calderón alzándole la mano a quien quieran y manden y es un un agente de derecha pues ¿no? entonces obviamente yo lo único que digo es que Morena no tiene gente ya a quien recurrir está como las viudas Morena que dicen las viudas es que no tengo a quien recurrir pues yo creo que Morena no tiene a quien recurrir para funcionarios para candidatos etcétera hay un vacío yo creo en Morena que si no rezarsen bien y no reconocen que son estas tres cosas que tienen que estar unidas entonces las que dije yo entonces va a a fallar mucho como movimiento va a fallar mucho como partido y van a fallar mucho sus políticos gracias Horacio Molay coincides con lo que plantea Horacio Franco ya no tiene a quien recurrir Morena ¿qué está pasando en Morena? ¿hay una guerra interna como se está acusando? Citlaly Hernández Secretaria General está en desacuerdo con Manuel Espino protagonizó en redes sociales pues un desencuentro con él y una serie de personajes están pues dando la espalda ya a este personaje Mario Delgado que dicen que está lesionando al partido político ¿tú lo ves así? ¿crees que Manuel Espino forma parte de los Germán Martínez por ejemplo de este tipo de sujetos? Sí por supuesto pero fíjate que el problema creo que es más grave es más complejo porque no es un problema de individuos de particularidades personales es un problema de intereses intereses económicos sociales y políticos que tienen su representación política en estos individuos lo que queda clarísimo hoy es que Morena es un terreno en disputa el Estado mexicano está en disputa eso y lo hemos dicho en otras discusiones sobre otros temas el Estado mexicano está en disputa el problema es que ¿qué intereses están disputando el Estado mexicano? los antiguos dueños del Estado o más bien los que se han creído dueños del Estado que han gobernado durante 40 años para destruir y saquear al país y quienes tienen que construir el Estado para defender sus derechos e intereses como pueblo es decir la mayoría del país el problema es que esa mayoría necesita instrumentos políticos para organizarse y hacer políticos ¿no? los de arriba los grandes ricos los que han sido dueños del Estado y han gestionado el Estado para enriquecerse ellos han tenido sus partidos el PRI el PAN el PRD y ahora que fueron desplazados por el voto popular ¿a dónde se van? ¿de quién se van a adueñar? ¿cuál va a ser su instrumento para gestionar el Estado otros 20 años? ¿no? está clarísima la respuesta Morena y los de abajo las mayorías los que empujamos la candidatura de Andrés Manuel los que votamos los que promovimos ese voto masivo no tenemos aún los instrumentos las herramientas para hacer política a ese nivel ¿de qué instrumentos se requeriría? el partido el Morena Morena misma ¿no? entonces ¿qué pasa? los que los que los profesionales de la política estos a los que a los que Horacio les llama los políticos ahí yo corregiría un poco políticos somos todos el animal el ser humano es un animal político la diferencia es que algunos hacemos política pensando y discutiendo y tratando de organizarnos o haciendo arte y cultura y participando en estos programas y de mil maneras más y aparte están el político profesional el que ya vive de la política de manera permanente ¿no? y entonces ahí está el aparato político ¿no? que sobrevive al proceso electoral que se ingista en la cúpula de Morena eso hay que decirlo y que no permite la democracia interna de Morena y ese es el gran problema el problema no es Manuel Espino el problema es la democracia interna de Morena una democracia interna que fue violada con una encuesta que impuso a Mario Delgado en la presidencia del partido más importante del país ¿no? la elección de Mario Delgado no fue una elección de bases no fue un proceso transparente para nada ¿no? fue impuesta por el tribunal luego se hizo ahí una pantomima de consulta que no es una consulta perdón una pantomima de encuesta las encuestas no no son un instrumento válido ¿no? desde ninguna teoría política seria las encuestas son un instrumento válido para decidir los dirigentes de un partido político ¿no? un partido político que se precie de ser mínimamente democrático debe elegir a sus dirigentes por medio de procesos de elección universal directa y secreta ¿no? y con una gran transparencia y un gran respeto por los derechos políticos de la militancia y eso no se ha hecho en Morena y lo que es más grave no se tiene la cultura política para lograrlo y ese es el gran reto que tenemos enfrente ¿no? decía una etapa del movimiento ya se terminó con el ascenso al gobierno y estamos en una nueva etapa en la que el gran reto es construir un partido movimiento desde Morena construir un partido movimiento que represente los intereses de las mayorías populares y que sea una herramienta de las mayorías populares para hacer política pero eso no se puede hacer sin democracia sin democracia interna no se puede hacer tenemos que exigir ¿entonces no hay democracia en Morena? no no, no, no actualmente no hay democracia en Morena ¿qué es lo que hay? ahorita tenemos tristemente el control del partido por diferentes grupos de poder unos pueden declararse más de izquierda otros más conservadores ¿no? grupos de poder heredados del viejo régimen ¿no? algunos han luchado ¿no? eso no se les niega hay grupos de poder que han luchado con Andrés Manuel político electoralmente pero en esta nueva etapa en la que estamos no entienden la coyuntura histórica y no entienden la necesidad estratégica de democratizar al partido porque temen que van a perder sus canonjías van a perder su propio poder son las burocracias que defienden sus propios intereses como burocracias al seno del partido y democratizar al partido significaría poner en riesgo los espacios de poder que controlan ¿no? y entonces ahí tenemos un problema una plutocracia interna de Morena que no permite una vida interna saludable ¿no? en términos estatutarios tenemos dirigentes políticos en nuestro partido que no respetan y que no y que no no aplican la vida estatutaria del partido ¿no? y este y eso se combina con tareas importantísimas que se están llevando a cabo ¿no? como el tema de la ratificación del mandato de Andrés Manuel o como este o como el tema de promover y defender la reforma energética de nuestro gobierno ¿no? o sea se empalman necesidades políticas de democratizar al partido con tareas importantes que hay que empujar para la movilización y la defensa de la cuarta transformación y entonces nuestros dirigentes allí defienden más sus intereses que la vida política del partido y los intereses del pueblo ahora Manuel Espino Manuel Espino es un viejo lobo de mar ¿no? Manuel Espino se come de tres zarpazos a personas como Mario Delgado ¿no? Mario Delgado es un operador este ¿nosotros qué podemos hacer? yo creo que desde un partido que se declara de izquierda hay que declarar es una aberración plantear que Manuel Espino pueda ser el candidato de Morena es una aberración ¿no? y en todo caso debemos tener propuestas propuestas desde el movimiento ¿no? porque tampoco se vale decir no, yo no quiero ese bueno, entonces ¿cuál sí? ¿cuál sí es? ¿no? yo creo que hay hay un senador que tiene una gran fuerza una gran presencia en 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 Durango y que es este Gonzalo Yañez que tiene una trayectoria de izquierda de muchas décadas que conoce muy bien el Estado y que ha estado con el movimiento desde el origen del movimiento ¿no? y es Gonzalo Yañez entonces nosotros yo si digo vamos a criticar la posible candidatura de Manuel Espino pues vamos a proponer otra ¿no? y yo creo que ahí el indicado es el senador de Durango este el compañero Gonzalo Yañez que es del partido del trabajo no es de Morena pero ¿qué me van a decir? que porque si se hizo ahora ya es este ya se afilió Manuel Espino él sí ya es de Morena ¿no? eso sería eso sería este pretender una una esquizofrenia brutal de no querer ver la realidad tal cual es ¿no? si si nosotros estamos promoviendo una agenda progresista democrática y transformadora no podemos entregarle el gobierno de ningún estado a la ultraderecha y Manuel Espino es de ultraderecha ni siquiera es un social cristiano progresista no es un ultraderechista que viene del yunque que tiene nexos con organizaciones ultraderechistas a nivel internacional que traen el discurso de la conspiración comunista y que hay que frenar la dictadura comunista en México y en América Latina Manuel Espino es de esos es de esos ¿no? entonces darles el gobierno a personajes de este tipo o abrirles espacios de poder a personajes de este tipo es simple y llanamente un pragmatismo vil ¿no? y este que no corresponde con el programa los principios y los objetivos de Morena pero mucho menos se corresponde con la transformación histórica que nuestro país está desatando a partir de la victoria de Andrés Manuel López Obrador gracias Molay Horacio Franco ¿crees que este tipo de personajes que están buscando candidaturas a gobierno por parte de Morena o a partir de Morena o utilizando a Morena vayan a terminar desgajando a este partido político de una manera pronta terminarán aniquilándolo ¿qué está pasando por Morena? ¿el destino de ese partido político será desmoronarse? eso es lo que parecería que intentarían hacer si no ponen mira aquí hay un comentario de talle en 10 que está que está muy interesante que dice que es hora que el presidente dé un manotazo en la mesa y ponga orden a su partido eso quisiéramos todos pero no se puede Andrés Manuel ya tomó como cualquier presidente debe tomar distancia de su partido y es en el partido en el que se tienen que hacer bolas pero mientras no haya confluencia entre estos sectores yo estoy de acuerdo con Molay en el sentido de que de que de que de que sí o sea son intereses ya de de grupos o de personas por conservar privilegios por tener la sartén por el mango porque por el pan no lo van a poder hacer porque no van a ganar ¿no? por el por el por el pues tampoco por el PRI menos ¿no? y en un estado como Durango ok pues tampoco no la gente está ya harta estábamos hartos de tantos gobiernos tan corruptos o sea por eso Andrés Manuel tiene esa popularidad que tiene 62% de popularidad no es desdeñable para nada y es una prueba de que pues se les de veras se les caen los calzones a la oposición porque ya no saben cómo inventar cómo denostar cómo aquí hay mucha gente que dice incluso que que la señora esta la esposa de Santiago Nieto la reciente esposa pues le dio le dio le dio este toloache pues ¿no? o que bueno o sea a mí no importa que cada quien se case como quiera pero que en un momento dado sean congruentes con los valores que están este enarbolando como políticos o como movimiento político y yo creo que nombrar a alguien como Espino simplemente es un desatino tremendo pues ¿no? no sé es en verdad casi como bizarro casi como 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 irracional pues ¿no? o sea Mario Delgado pues ok con su o sea con todo lo que tiene bueno todavía todavía no no pertenece al Yunque ¿no? pero ya este hombre que tiene todas las las la historia que tiene y se dice lo que se dice y que se sabe lo que se sabe a mí se me hace un desatino pues ¿no? es como nombrar al Papa Francisco este el presidente de la iglesia de Satanás pues ¿no? o sea imagínate no 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 es como es como 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 que que este el líder de Frena este hombre que nunca me quiero acordar como se llama Osano Balíñiguez entre en la morena como como candidatos ¿no? o sea no puede ser o sea es es irracional o sea a mí sí se me hace irracional y el presidente desgraciadamente está inerme ante esto esta coyuntura porque el presidente finalmente no puede meterse ya más en morena pero son estas bases las que tienen que sacar el cobre y decir bueno aquí va a haber una decisión aquí va a haber un declaramiento una pronunciación o lo que sea ¿no? y claro estas elecciones como bien dice Molay en morena de los líderes y de todo como se fue gestando fue precisamente por eso y porque se metió ahí el INE ¿no? o sea y les conviene a mucha gente que esté morena sí o sea le conviene a la gente de la oposición de sus escándalos le conviene Manuel Espino le conviene siempre que estén dando de qué hablar porque finalmente lo que quieren es tirar este gobierno y pues no lo van a lograr por el apoyo que tiene López Obrador no lo van a lograr porque está haciendo cosas no lo van a lograr porque está muy bien configurado el gabinete presidencial pero sí le van a hacer mucho daño a su partido muchísimo gracias Horacio Franco Molay más estamos ya llegando al final de los datos duros ¿tú con qué cerrarías pues estos dos aspectos la incursión o la candidatura de Manuel Espino este yunquista a quien pues se le quiere entregar esta candidatura hacia el gobierno de Durango y por otro lado pues esta boda que calificas de fifí ¿con qué cerrarías y dónde te encontramos por favor Molay para continuar? Sí, yo creo que la boda no es fifí es lo que le sigue ¿no? es un terrible error político cerraría pensando en que se tiene que esclarecer este ¿qué pasó con esos 35 mil dólares? ¿para qué eran? ¿no? ¿y por qué salieron así? creo que tenemos que ser una sociedad crítica una sociedad despierta crítica que señale que señale y que levante la voz cuando haya este tipo de demostraciones de boato de insensibilidad de opulencia sobre todo viniendo de funcionarios públicos ¿no? justo, democrático republicano laico para todas y para todos no es un asunto de nada más de unos cuantos personeros es un asunto de una población crítica movilizada despierta activa organizada ¿no? y bueno y hay que hay que criticar y levantarle la voz al que sea al que se equivoque ¿no? y ahora le tocó al compañero ¿cómo se llama? este Santiago Nieto a mí también me cae muy bien ¿no? pero ni modo ni modo ¿no? este tipo de demostraciones de insensibilidad y de alejamiento con respecto de tu pueblo pues en una república en un proceso en un país democrático pues no se ve bien y este y no es no es no es no es en sí ilegal pero es inmoral y hay que tener cuidado sobre todo en una etapa de la historia tan compleja como la nuestra con la derecha tan exacerbada tan embrutecida por el odio y con estas ansias golpistas de usar cualquier cosa para pegarle a la transformación en el caso de Manuel Espino yo creo que hay que ser hay que ser inteligentes hay que exigir democracia hay que construir democracia miren insultando y lanzando improperios y sombrerazos no se va a lograr nada señalando de traidores a unos y a otros no se va a resolver nada lo que hay que hacer es exigir procedimientos democráticos y tener propuestas ¿no? quienes no estamos de acuerdo con que Manuel Espino sea candidato de Morena pues hay que decirlo en voz alta y exigir un proceso democrático transparente de elección de la candidatura pero hay que tener propuesta yo ya dije cuál es mi propuesta Gonzalo Yañez ¿no? puede haber otras pero este del movimiento ¿no? tampoco improvisados ahí ¿no? del movimiento y hay que organizarnos desde abajo para democratizar al partido el partido este partido Morena tiene que ser un partido para la gente pero para que sea un partido para la gente la gente tiene que ocuparlo la gente tiene que entrar a hacer vida política la gente el pueblo de a pie el pueblo llano los intelectuales los académicos los estudiantes las amas de casa los obreros los campesinos tienen que entrar al partido militar en el partido y luchar por la democracia del partido ¿no? porque así nada más viendo como espectadores desde el desde atrás del telón de acero pues este pues no más bien vamos a ver como los que están metidos y tienen toda su vida y metidos en la política se lo quedan se lo quedan y lo usan como su instrumento para seguir ahí haciendo política eternamente haciendo política profesional ¿no? haciendo política para los de arriba y no política de austeridad y política republicana democratizadora como la que queremos hacer yo soy Molay Maza es un gusto para mí haber sido invitado a charlar con ustedes y me encuentro en el facebook Molay Maza y en el twitter Molay Maza y pues abierto a la a la a la a la organización ¿no? a lo que le falta a nuestro pueblo es organizarse para construir poder popular y llevar esta democracia a una verdadera realización gracias gracias Molay Maza por tus comentarios y por haber aceptado participar de nueva cuenta en esta segunda temporada de los datos duros bienvenido Horacio Franco muchas felicidades muchas felicidades gracias gracias querido Molay un abrazo fuerte Horacio Franco ¿con qué cierras estos dos temas candentes? bueno a mí me tocó este lo que dijo Molay Maza me trastocó más bien porque digo yo no no milito en ningún partido político pero apoyo al 100% Morena y cuando me quieran invitar invitar a a a a a charlar a Morena o a estar con Morena lo haré nunca me he metido en ningún partido político porque no creo o sea yo creo que en la humanidad viene ya la última fase de los partidos políticos como organizaciones para poder gobernar a los países o para poder congregar a los ciudadanos del mundo porque los ciudadanos ya no creen en partidos porque la han regado toda la vida o la han hecho han hecho del poder que han tenido han hecho de la de la manera de organización han hecho botines y ese es el problema el ser un botín Morena se está volviendo ahorita un botín para esta gente ¿no? muy bien lo dice Molay pero y en un momento yo no quiero pertenecer a ese botín pero el pueblo se puede organizar en el mismo movimiento de regeneración nacional de una manera aunque no te afiles pues puedes estar ahí como ciudadano al pendiente ¿cuál es el problema de esto? que los ciudadanos ya no confían en nadie y menos con estas cosas que están pasando les ponen un espino les ponen una elección como la que ganó Mario Delgado ¿no? les ponen esto les ponen lo de más allá les ponen lo de Salgado más allá y dicen no, pues no o sea no no y no por mucho que confiemos en el presidente no confiamos en su partido ese es el problema es un círculo vicioso del que tenemos que salir tiene toda la razón Molay lo apoyo y estoy con él a mí que me llamen y yo encantado o sea hago, 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 hago hago lo que pueda yo hacer como ciudadano ¿no? y votaré siempre por la izquierda ¿no? pero no me pidan que como miembro de Morena avale por ejemplo una gubernatura como esta ¿no? o avale todo lo que están haciendo pero entonces hay que hacer algo los mismos miembros de Morena y nosotros pueblo mexicano para poner un ya basta a esto o nos va a llevar el tren o va a pasar otra vez un gobierno en el cual acabamos por no confiar por estas cosas ¿no? con un partido político que no funcione con un presidente que quiso hacer lo mejor posible y que no lo logró estoy seguro que sí lo va a lograr por eso más que confrontarnos dentro de un partido político o con un partido político debemos seguir adelante a ver a ver qué pasa pero sí ser observadores si los ciudadanos de Durango tienen que exigir a fuerza que se nombre un candidato de Morena verdaderamente digno de un estado como Durango y yo con esto me despido y obviamente pues sí estoy verdaderamente muy muy contrariado por todo esto por estas noticias por estos temas pero bueno me encuentran en arroba Horacio Franco en Twitter y en Horacio Franco flautista en Facebook en Instagram Muchísimas gracias querido Horacio Franco te mando un abrazo y esperemos tenerte por aquí en los datos duros eres el padrino entonces tienes que aparecer a ti aquí con mucho mayor constancia un abrazo y como siempre mi respeto querido Horacio Franco querido Molay Maza Daniel Cabrera ya estamos llegando al final de este programa muy álgido con opiniones muy intensas muy interesantes do y ¡Gracias!